estamos de regreso en cultura radio ritmo 96.5 calentando tus noches señores ustedes saben que esta generación ha sido educada con la televisión series películas ahora mismo pagamos muchos servicios de streaming es por el fieste o max disney cual otro hulu hay otro amazon amazon prime hay otro dvd que dice tu maldita madre de alfonso rodríguez se llama pelidón pelidón también la referencia la referencia del cónsul dominicano de los ángeles ok entonces estamos acostumbrados a ver series de películas desde que éramos pequeños y nos dimos cuenta viendo películas a veces vemos cosas en la película y la serie que creemos que la vida real se da por ejemplo una de las habladurías que yo nunca he creído de una serie una película es cuando la gente se apaga de los vehículos si tú te fijas ellos dejan los vidrios abiertos los cristales yo lo deja abierto para que salga el carro ya lo deja abierto otras habladurías que yo veo en la serie que yo pensaba en la vida real que era cierto era que los carros explotan cuando chocan así no cuando le tiran un tiro yo siempre pensé que cuando le tiran un tiro un carro o tú choca explota una serie de discovery channel llamada mid buster cazadores de mitos ellos ellos aclararon lío eso de que los carros no explotan por más tiro que tú le de ellos lo comprobaron con un carro lleno de gasolina contigo el tanque y no explotan y no se prenden en fuego tampoco es raro que un carro se prende en fuego no se prende en fuego por los tiros tampoco no se prende en fuego tiene que haber fuego en el motor y tiene que haber un liqueo ahí un asunto para que se prenda habladurías de la serie de la película una de las habladurías más grandes que estábamos hablando de grace anatomy que discúlpanos jamie nosotros pensábamos que todos los residentes está bien pero nosotros sí todos los residentes en un hospital tienen sexo no hay una serie de hospital donde los residentes no tengan sexo todo lo tienen y yo pensaba que todo el que estudia medicina cuando gente decía mira fulana mi novia está en residencia está matando con un doctor eso es mentira eso soma él confirma de verdad yo juraba película es una alteración de la realidad de su película me escribió un pana que me dice que un mito pero de la película porno es que en todos los encuentros eyaculan al mismo tiempo el hombre la mujer si eso es cierto habladuría es verdad eso se da eso no es que no pasa eso pero no siempre 5 3 1 96 50 habladurías de las series y películas que tú entiendes que la vida real son falsas alo dímelo una habladuría es la película rápido y furioso ahí hay habladurías por todos lados de verdad es una película habladora habladora bueno si si este muchacho y me encanta si toretto que mide como 5 pies le ganó a la roca que mide como 6 5 y todo esto pesa 100 libre la roca pesa 300 de puro músculo imagínate tu habladuría de la película bien dice no se ve así como se ve en la pantalla está gorda ahora porque está afuera y entraste a tiro con 20 gente como lo hace john wick como lo hace todo el mundo eso nunca sale habladuría de la película cuando te entran a tiro dentro de un vehículo de que la gente se quede y la bala no le dan mentira la bala atrapasa la puerta te dan claro que te dan claro gracias policía nacional me di cuenta de eso también lo mostró meatbusters cuéntame y eso desayuno que hacen en la serie y lo dejan ahí en la mesa siempre está haciendo desayuno de verdad es verdad uno panqueque y uno huevo lo que lo que ellos sí hacen es que me doy cuenta que juegan mucho con el tenedor ellos como que picotean la comida y no se graba varias veces no pueden acabar la comida habladuría habladuría de películas son dos que vengo que la mujer se levanta arreglada y maquillada sí sí y pena bueno eso pasa todo eso sucede en los dos primeros años de matrimonio y sabe cuál otra habladuría que se besan con ese bajo a boca en la mañana es una mentira pero es verdad pero es una mentira no 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 hay que me diga el macho a mí que si yo le quiero dar un beso él me diga que no 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 se va a cepillar un beso yo me siento incómodo que te dan un tiro tu coja un cuchillo Y te saca la bala Entonces no coge infección, no coge nada Jeremy, me infecto si me saco la bala con un cuchillo Claro, tienes una antibiótica Y cuando te tiran alcohol O sea, romo Por ejemplo, yo me corto Y hay un brugal al lado mío Y me tiro brugal Otra jabladuría, dice que tú coges un cuchillo caliente Y te lo pegas en la herida, eso es bueno Eso yo no lo había visto A lo buena jabladuría de la serie y la película Dice que para que cicatrice bien No, cicatrice bien, no va a ser Para parar el sangre, la coagulación Cuéntame Cauterizar se puede ¿Cómo que se llama el moreno que está ahí? Manabre Oye Manabre, ahí tú demuestras Lo que dijiste, que tú nunca Has amanecido con una mujer Oiga, me compay ¿De qué está hablando? De lo que tú dijiste Que si no te gusta que te besen Dice que acabo de levantar No, espérate, no fue el que lo dije, fui yo Y no, yo no dije eso Yo dije que yo no le hago ese daño a mi pareja Y no, nunca amanece con una mujer Cuando te amanece con una mujer Que usted tiene sexo, que usted hace Usted no la besa Gracias, tiene razón 531-9650 Habladuría de las películas y series Cuéntame ¿Tú eres otro jablador de películas? Dímelo Buenas Ajá, no, no tengo llamada No, tú estás en los controles Aló, buenas Cuéntame Dímelo Buenas noches, muchachones ¿Qué es lo que? Todo bien, todo bien Óyeme, hay una jabladuría Que yo creo que la película entera Es la jabladuría más grande ¿Cuál? Que es la que se llama Se Busca Con a Yolina Yoli Aguante, aguante La bala, la bala Que la bala giran Mierda, mierda De por Dios Yo amé esa película No, no, no Tú amas cualquier cosa Un gato con voz No, mi amor Yo amo la ciencia ficción Esa película es bastante entretenida Yo no veo películas 531-9650 Habladuría de la serie Y la película Jaló, buenas Buenas Cuéntame Un tema Cultura general así Con respecto al Bajo a boca De por la mañana No, 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 no Esa lo buena Cuéntame No, no, no Espérate Deja hablar Jaló buena Cuéntame Dímelo Quiero hablar Quiero hablar Mira, dos cosas Los muchachos En Netflix Que de escuela De Estados Unidos Que salen fuertecitos Y las mujeres Con tetas Y de todo Jaló En verdad Estamos aquí Mi amor Estamos aquí Si es cierta Esa parte Si Espérate Espérate La otra Ajá Los policías Que vuelan Sarra Allí en Estados Unidos Que resaltan Sobre el capote Y de todo Sí Y hacen su maroma Y su voltereta Y tan fuerte Ajá Y aquí Fácilmente Uno se lesiona Si se da un salto Es verdad Es verdad Pero no lo compare Con lo de aquí Hay una buena Hay una película De que un niño de navidad ¿Cómo es la vaina esa? Home Alone Ajá Un carajito De nueve años Con dos delincuentes Dice que lo acabo No Él acabó con la mafia Completa Sí Todo lo posible Él se movió con la mafia Sí Es fuerte Y después creció Y se convirtió en John Wick Que es hijo de su Mira Me dicen aquí Se corta una mano Y ni se inmuta Sigue corriendo Y no se desangra No se desanece nada La sangre no sale nada Y su cuerpo es normal Pero está malo Ni se hace el torniquete Ni nada Ni nadie Yo me corto un dedo Y yo lloro como una niña A veces por la adrenalina A veces dice que no te deja sentir el dolor Pero La habladuría más grande De la película Duro de matar Cuando Rompendique El cristal En un edificio lleno de cristal Y el pana Se encuentraron en el edificio So él es el único policía Que está ahí Porque estaba visitando a la mujer ¿Qué sucede? Lo malo En una Él anda de calzo So los malos Disparan a los cristales Y cae el cristal en el piso So él se pulleteó todo Y siguió Normalmente la película Y salvó a todo el mundazo Con su cristal Y a mí se me clavó Un vidrito Una vez en el pie Me mandó una púa chiquita Una púa de naranja Está todo al diablo Una habladuría grande Y esta sí es grande Pero déjame cogetarlo Dime Ey señores ¿Tú sabes lo difícil Y lo heavy que tú tienes que darle A una gente Para noquearlo De un solo golpe? Sí Te lo digo porque yo me dice 27 trompas con un loco Un mundo a ver Y nosotros nos miramos Y nos dijimos Estamos cansados Ya vamos a dejar este pleito aquí Es verdad Y lo que dice La película Le dan una trompada Tú lo puedes noquear Pero de nuevo Tú tienes que ver la cara Tú tienes que ver en la quijá Y también no nada más eso La gente cree que de una trompada Tu mano Tú ves la película Que se entra en Dica trompada Que le da Como 10 trompadas Dica que tu muñeca Se queda mal mal Mentira Te tienen que poner un yeso Al otro día Ya lo saben Muchísimo Pero las películas de boxeadores ¿Cuántos pleitos terminan por knockout? Y se dan heavy a veces Y son gente con técnica Tú te fracturas Y la película de Kung Fu Es la japonesa Ay, yo amo la película Ay, coño No, no, no Ya, eso sería un segmento Solo para esta gente Menos la de Chucky Chan Gracias Jackie Chan Jackie Chan Menos la de Chucky Chan No, porque la de él es un maniobra Casi de circo Sí, exacto Pero me refiero a golpes En la película de Kung Fu Que fu, fu, fu No, no Y eso es coreógrafo El golpe suena Ahí No hay forma Pero tú sabes Que hay un departamento De sonido Sí, pero coño Pero Es que le suena Es que ¿Qué pasa? ¿Acaso así? No suena así En verdad Si los machetes Sí suena No, no No suena así Y cuando tú La envainas Eso no suena a nada Bueno, ese efecto Ahora hay una película Ay, Dios mío Me voy a tirar Bueno, voy a decir Mi edad Hay una película Que es china Creo que sí que es china Que sale la vaca Que pelea Ah, pero tú no eres No, es americana Kung Pao Kung Pao Es americana Bueno, una fusión Porque está Hay actores asiáticos No, no, no No hay actores asiáticos No hay actores asiáticos Esa es una película china Y el actor gringo Lo metieron Digitalmente En la película ¿Están entendiendo? Me están confundiendo No es esa La que pelea con la vaca Que sí Que pelea con la vaca Que la vaca hace su confu Que esos actores chinos No es que están con él ahí Eso es una película china Y él lo metieron En la película Pero que producción madura Hay una mentira El final de esa película Una mentira muy grande De que Ok, coge una llamada Aló, buenas Aló Cuéntame Habladuría de la película 531-9650 Aló Aló, buenas Dímelo La habladuría más grande De la película y la serie Dice que los tigres Que hacen pacto Dice que Cortándose las manos Los 5 minutos de la serie Se salen Sí, es verdad Dice que cortate Aquí yo tengo uno Dime Ah bueno Cuando dice que van en un motor Y llevan una conversación Mentira Usted nunca escucha El que va adelante ¿Qué? ¿Qué? El dominicano sabe Que eso no es Eso es mentira Oye Usted va a traer un motor Usted nunca escucha El que va adelante El bricero No, y a veces Los dos tienen el caco puerto Y lleva una conversación El caco Y yo atrás sin el caco Tengo yo que pegarmele Hacia allá ¿Cómo fue? ¿Tú te imaginas? Dime Me dicen por aquí Que la mala puntería De los malos 300 balas Y el tipo No se le acerca Ni a nada Hay un meme Porque lo que han visto En la película Star Wars Tú sabes que hay unos troopers Los que están metidos de blanco Con el casco blanco Esos tigres No le pegan un tiro a nadie Son como 50 Disparándole contra uno Y ninguno le pega un tiro Al protagonista No entiendo por qué En verdad Aló Cuéntame Bueno se me olvidó Tengo otras habladurías Buenas ¿Cómo están? Bien ¿Y tú? No tengo ninguna habladuría De películas Solo llamé para saludar Ay hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Todas las noches Qué bueno Gracias ¿Te sientes bien? Y que sí Que todo muy bien Y que sí Que en los hospitales Sí se tienen sexo Entre los doctores Gracias Gracias Oíste Jamie Guau que rico Que se tienen sexo En los hospitales En los residentes ¿Qué será tu cosa En los hospitales Tengo una buena Señores Pero en el mundo De fuerza élite SWAT Soldados rusos Y soldón viene A buscar cinco carajitos Para salir del planeta Sí claro Coño pero yo no entiendo De nada Cinco adolescentes Pero eso es lo que te digo Y aprenden a pelear Y dan saco de golpe No porque debo de decir Que ellos ya practicaban Artes marciales Algunos El único que practicaba Sack era bailarín Exacto Y debo decir Para no salir No el tema brevemente De que obviamente El poder de los Power Rangers Le daban Duro Le daban poder ¿Por qué no hubo que un equipo Sua élite? No no Para darle más poder Me dicen que Una mentira De las películas Es cuando La compañera de trabajo Está buena Y de que ninguno De los hombres Le hace caso Sí es verdad También es verdad A lo buenas ¿Cómo que ninguno Le está haciendo caso? La película más vagamunda Es la de la banda De la hacha Ay yo amo Esa película Confusión Amo esa película La banda de la hacha Sígueme A lo buenas Cuéntame Es que no 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 Cuéntame Oye Buenas noches Hola Hay una película Que se llama Red De Bruce Willis Sí Retirar Sí Se bajó Sí Sí Hablador Cuando se bajó Del carro El se apea del carro El carro sigue dando vueltas Sí El loco Tiene un revólver Que traspasa La bala De los cañones Eso tiene A lo buenas Cuéntame Habladuría de series Y películas Le tengo la dos Más dura Toda la de Steven Seagal Todas Todas Y la de Rambo Bueno 300 mil tiros No le pegan uno Sí es verdad Y con una flecha Mata todo Ese es el calvo ¿Cuál? Steven Seagal no es el calvo ¿Cuál es el calvo? El calvo Ay mira Este hombre A mí me encanta como actor Pero se pasa Oye se pasa Esteban Seagal Estás hablando del transportador Es que se pasa No se pasa Se pasa Pero no como Steven Seagal Porque Rambo Rambo por lo menos suda ¿Cómo que pelea de Steven Seagal? No Steven Seagal Sí No no Y mira Y solamente Un dato curioso Steven Seagal es un artista marcial Claro Que organizaba No Él organizaba un torneo Sí Él le ayudó Sí pero ajá Hasta que llegó un modelo Él era de ahí Aikido Que básicamente traía a la gente No Aikido hace más cosas de ahí Sí pero tú sabes que Él peleaba La vuelta es que ese tigre ni sudaba Por lo menos Rambo sudaba Aló buenas Cuéntame Oye para qué lo soñaron Buenas Buenas Dímelo Oiga esta gente Creo que de los 80 Por ejemplo En la película Creo que era Mac Magedón O Armagedón No sé cómo Sí Un bombero Que se mete en el lava El tipo se va Al pacitico en el lava Como si fuera que No puede salir corriendo Es verdad Lo documental de Discovery Channel Sí La naturaleza muy bonita Muy bella Ajá Exacto exacto Y al final es que se dan cuenta Sí Un disparate Aló Habladuría de series y películas De que el gordito Del high school Se pone flaco de repente Así de la nada Y fuerte Así se da a todas las mujeres Como María Chuna Lipo Superación Historia de superación Dime ¿Tú vas a decir algo? No, no Ah Aló buena Cuéntame Saludos Muchos días Buenas noches Buenas noches Óyeme James Bond Lo estamos perdiendo Es sobre el ártico Se mete en el agua Y sale peinado Loca Él me acordó De verdad Ustedes se han fijado Que todos los actores Caen en el agua Y salen secos Sí, sí, sí O con el O las mujeres En el caso de las mujeres No salen Por ejemplo Te voy a decir algo Yo vi la película de Aquaman Se supone Que Aquaman vive bajo el agua Sí Cuando yo te quería salir del agua Era como que le habían echado El prey en la cara Y la carajita Salía con un ¿Cómo que le llaman a la mujer Cuando se moja? Y están como un lambito Un mojaito Un mojaito O sea, debería estar chorreándote el agua Y agua es sal Habladuría No, mira No, eso es parte de los poderes Otra habladuría Claro Se secan de una vez Autosecado Señor, el bueno de la película Se emburuja Con los secuaces del malo Ajá Con el bueno que lo traiciona Sí Y cuando llegan del malo Le coge saco de golpe al malo Y le gana el malo Desde otro pa Sí, es verdad O cuando hay una explosión ¿Verdad? Que sale todo el mundo Brincando todo el mundo Ah, sí Todo el mundo salta Debo de decir Unas habladurías De una película que me encanta Que es de John Wick Creo que es la tercera Hay una escena Donde él pelea con unos asiáticos Y está adentro de una vaina De antigüedades Y da mucho golpe Está bien Pero hay una escena Donde él coge cuchillos Y en una Le clava un cuchillo A uno de los malos Y el pana se para como si nada A seguir peleando Mi hermano A mí me apuñalen ahí Yo voy a estar llorando En el piso Tengo una buena ¿Cuál? Hulk Cuando se transforma Se rompe toda la ropa Y toda la vaina Y los pantalones Y cuando vuelve otra vez ¿Tiene ropa puesta? No, espérate Mentira En la última de Marvel Él sale jalando el pantalón más grande Lo que yo nunca he entendido Es por qué la ropa se expande Exacto Y se queda expandida Y se queda expandida O sea, ¿qué material es ese de ropa? Exacto O sea, ya está listo Bueno, es china Las chinas son así Son one side Dime Sí, la película más habladora Es la de los tiburones Que están volando Sharknado Ay, pero qué película más mala ¿Tiburones volando? Sharknado Que grabaron hasta aquí Tornados de tiburones Tornados de tiburones Es una película mala Pero se volvió como una película de culto Porque consiguió pilar el cuarto Es un tollo Sharknado Yo como un tiburón Me va a estar allá aquí arriba Es un tornado de tiburones Pero bien Tiene ningún sentido Lógico Aún así Es así Y mentira de la vida Cuando la gente como que Hace de que una balsa Que están de que una isla Sí Que no es para nada un barquito Y llegan de que al país Mira, gracias a eso Muchas personas han sobrevivido Sí, es verdad Que a mí no me toque, señor Gracias Porque muero A lo buenas Últimas llamadas Cuéntame ¿Cómo se llama? Saludos Saludos Dímelo Los paquetes Ey, dímelo paquetes Oye, me indigné con el que llamó Diciendo que la banda del H Lo metió Es lo más bacana La película más bacana que hay Yo amo Gracias Te digo una jodería Que los tiburones se comen a todo el mundo Eso no es verdad Los tiburones no son así Sí, es verdad No son así No, en verdad no No atacan No, eso es mentira Tampoco Ellos sí tienen un olfato súper desarrollado Y ellos se les va a buscar la sangre Para buscar comida Si tú los jodes Ellos te atacan Obviamente También si tú no los jodes Porque depende del tiburón Obviamente Pero no es que de que venga un humano También hay unas habladurías De una película Que se llama Se llama Pirañas Claro Yo pensaba que la piraña Eran como la película piraña Que si tú le ponías la carne El sangreno Se lo comían rápido Yo vi una pirañita Y lo que hace es que Bueno, pero imagínate No, no es así La piraña es lo Ella es lo que te bregan Mucha Porque andan siempre en grupo Pero no es que te van a desbaratar En dos segundos Pero no es que te bregan Y que en dos segundos Es una mordilla Exacto Un saludo para Jonas Bu Que está aquí Y me dicen Otra mentira No, que no es de película Sino de anime O serie Que están todos casi muertos Y ganan por el poder de la amistad Sí Ay, sí El poder de la amistad Ese es un clásico Sí Goku Todos unidos Un anime muy duro Demon Slayer Tú puedes, Jamie Dale, Jamie Las enki damas Ocu Dale, tú puedes Bueno, yo me quiero mucho Si me voy a quedar aquí Yo no puedo más Muchas gracias Últimas llamadas Aló Línea llena Aló, dime Al fin Ajá Todas las películas de acción Cuando se van a robar un vehículo Meten la mano por debajo Ay, sí Diablo, sí ¿Cómo dejan los alambres tan rápido? Pégan los alambres Pégan los alambres Y prenden el carro No, pero antes que eso ¿Cómo es posible Que en ese país Dejen el carro abierto? Ese es otra Porque ¿Cómo yo voy a dejar mi carro abierto? Y otra es más buena ¿Cómo diablo siempre está lleno de gasolina? Sí, es verdad Porque como tan cara que está la gasolina No, y van de estado a estado En ese carro No, y van de estado a estado No, y hay algunos Hubo uno que viajó Que viajó el planeta ¿Qué? Entendieron en el carro el diablo Y no le echó gasolina nunca No hay forma Ay, buena, cuéntame Superman Última llamada, cuéntame Dime, Jamie ¿Dónde Superman guarda la capa? Ey O sea Porque no entiendo la ropa Ok, pero es la capa No, y los tiros que le dan a Superman Ey No le hacen hoyo a la ropa Porque está aventura de acero No, no Ya se explicó Pero tú coges Ajá Ya se explicó Pero déjame decirte La ropa viene de su planeta Krypton Exacto Y está pronto No, no Pero también hay otro punto Cuando él le disparan Las balas rebotan Y nunca le pegó un tiro a nadie Hay una serie especial Que le gusta a mucha gente Que es The Flash Que está en Sí, claro Está dura Esa es la serie más estúpida Que puede existir Porque Flash Es el más rápido del planeta ¿Verdad? Flash es rápido Cuando le da la gana Al parecer Porque en uno Él es rápido Y acaba todo el mundo Y en otro Un tigre que le va a disparar un tiro Una pistola de hielo Ya, él es el más lento No lo alcanza Yo odio las series Que no tienen como ese sentido No, y para salvar a un agente De un tiro Porque él es más rápido Lo salva O sea ¿Y cómo se llama el estafador? Este de Tinder ¿Cómo él viajaba en jet privado Sin tener dinero? Con el dinero No, no, no Él después que hacía Lo que hacía es que pedía dinero No, no, no Él tenía varias mujeres A la misma tienda Tú no habías visto tres en la serie Pero él tenía muchas mujeres Lo que pasa es que La serie cuenta la historia De tres en específico Pero ya él tenía su cuarto Cuando él le pedía cuarto Era porque estaba con otra Y costeaba la vuelta Con eso que le mandaban Eso era Dime Un saludo para Lady Álvarez Que está en Sintonía Mi amor Un besote Me dicen aquí La última de Rápido y Furioso Se fueron para el espacio En un carro Esos habladores Sí, se pasaron Y hablaron A mí lo que me mata es que hablan Hablan O sea, a mí lo que me mata Es que yo hablan O sea, la NASA La NASA Tú has visto lo de Pegues Porque ya en este tiempo Todo el movito de Pegues En YouTube Sí, exacto Tú notas que los tigres Lo que dicen Estamos bien O si no bien Y desde el control Es que hablan más Que te dicen Todo está bien Esos tigres van callados No, en Rápido y Furioso Claro que hay que comer Sigo oxígeno Bien No, no estamos Explícame cómo es posible Sigo oxígeno Entonces, escúchame Una serie de científicos Donde estamos hablando Que la NASA recluta genios Del planeta Y de muchísimas áreas En específico Donde la persona pasa Por exámenes también No, en Rápido y Furioso Almano con un carro En un patio Y llegaron En un patio En un patio En un patio En un patio Yo no lo he visto O sea Y vengan para el paso Ustedes son Ya lo oigan para el paso Ya sí Nada, señores Demasiadas habladurías Tenemos la película Y siempre vamos a seguir viendo eso Así que nada Quédense aquí con Cultura Radio Que seguimos calentando tus noches No te quites No te quites